Es vanidad Los pedazos ya no se juntan Y ya nada me podrá parar Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Y voy sola y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida La vía será mía Sigo queriendo querer Y así voy Reclamando mi ser Está mal gritar Al cielo yo sé que quiero Y quién dirá Que yo como el sol No podré brillar Por amor y por felicidad Por tener mi propia libertad Sé que todo tengo que apostar Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Y voy sola y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida La vía será mía Sigo queriendo querer Y así voy Para el camino Indefinido Que tarde o temprano Encontramos Y solo puedo vivir El momento en que estoy Siendo quien soy Y así voy Y así voy Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Y voy Solo y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida La vía será mía Sigo queriendo querer Y así voy Reclamando mi ser Con toda la fuerza que tengo